Eh, yo cayendo de la torre antena No, corrida tundra Eh... ¿Corrida? ¿Cómo? Amigo, tengo un tigre al lado Tengo un rinoceronte, ah no es Mecha Godzilla Rinoceronte decía Mecha Godzilla Yo creo que deberías chequearte el ojo Y bueno, a ver, ¿qué diferencia hay entre Godzilla y Mecha... No, entre un rinoceronte y Mecha Godzilla, boludo, tipo literal, decime Que nunca vi Mecha Godzilla Yo tampoco Pero yo si vi un rinoceronte Jejejeje Busqué Helldiver 2 y me llevó a Tekken 8 Me la dejó No, amigo, acá está Milley ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Milley, Milley, Milley Hay tu fan número 1 Amigo, Sonic, amigo Sonic, 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 Sonic El scout de Team 432, boludo Esto me da un poco de PTSD, ¿no? Si vieron el video anterior Es estrés postraumático Nooo, otra vez tengo que esquivar la banana, boludo Evita todas las frutas, boludo Sí, sí, sí Como un gordo, boludo Me encanta que digo eso y me como un mango, boludo Nooo, Milley La cagada El último en entrar ¡No! ¡La Teresa adentro! ¡La Teresa adentro! Che, no, no vayas a la tienda Amigo, apareció mi experiencia en negativo What the fuck? A mí también, a mí también ¡Doggy King! ¿Cómo es posible? So value, wow, switch itens, very style Very moment, boludo Reír, reír Milley Gameplay Milley el pro Milley el pro Milley el pro Sí, sí Milley pro player Eh, xx barra baja Milley 64 30.000 Me imagino al chabón de ahora caigo diciendo Eh, ¿qué juego? Bueno, participantes, en este juego les vamos a enseñar Un juego que mucha gente puede que conozca Se llama Fall Guys Y la gracia del juego es que Tienen que sobrevivir O son descalificados Así que háganme un favor De empezar a jugar Así como... Más plata que ustedes se le van a comer Lo que... Si... Si Mario rebotó Y... Y consiguió Tres estrellas Y después de tres estrellas Va un bloque Y agarra una ¿Cuántas quieres? Y... Y el tipo te puede estar quedando tipo... Ah... Mario... Fá... Es que... Es que... Mirá, hace banda que no juego Mario Y no... No sabría cómo decirte, no... Es... Es medio complicado Cinco Le dice un chabón Y estoy seguro Que van a estar... Tres... Tres minutos intentando procesar la... La respuesta hasta que... Hasta que se corte el tiempo Y diga ¡No! ¡No pelotudo! ¡Son cuatro estrellas! Y después se va cayendo Y... Y siempre el chabón tiene que... Siempre el chabón tiene que seguirlo con un chiste Un chiste cualquiera Entonces... Entonces el chabón agarra y dice Y bueno... No... No saltó lo suficiente Eh... Si amigo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un...? Un... 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 Se cayó Apareció un pengüino en la pantalla boludo Hace bull like shit en Fall Guy boludo No sé... PASTA YEAR Pará... 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 Tanto boludo... Suicide guys Che... Decime lo que pasó en 1944 Cuando... Bueno... Este es más fácil Ay... Ay... Dios... Pollo... Pollo... Che... Se me acaba de ocurrir algo muy gracioso... Viste el final de... De María boludo... De... Bueno... Te imaginas boludo... Que en vez de que María tenga una tos... Tenga... Pollos boludo... Che... Tienes que hacer algo con esos pollos... Ay... No... 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 Me están tirando demasiadas bolas boludo... Ah... Me tiraron una bola... No... Listo... Bien... 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 Victoria... Me agarré la corona boludo... Vue esponja... Vue esponja boludo... Vue esponja... ¿Qué haces en mis juegos de Valkyries? Ah... Tengo una buena voz de Vue esponja... Pero no... No sé cómo... Julián el crack 6... Peronista nivel 10... Peronista nivel 10... Si no se ven en ese video está en mi canal... Viste... Está en... Patrocinado, eh... Si no tienen el chiste... Vean el... Vean el video en mi canal... Ay dios... Qué marido de patrocinar de mierda... Si no entendiste el chiste... Eh... Haz pein... Si no entendiste el chiste... Haz mewin... Y es el Lux Maxxing... Ja ja... Ja ja... A ver... A ver qué sale en la screen boludo... A ver... Hay gente que se está cayendo por la esquina boludo... Y todo... Se caen todos boludo... Banana, naranja... Y melocotón... ¿Querés... Querés... ¿Querés... ¿Querés pararte una banana boludo? ¡Ah! ¡Uh! ¡Despido! Dios mío... Iba a decir... Hay cuatro bananas... Pero bueno... Mmm... Acá... No sé... ¡Ah! ¡Uh! 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 Menos mal, ¿no? Bueno... Sobrevive para conseguir punto... Básicamente... Así que... 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 Que no te toque un rinoceronte... Porque si no te mete el cuerno... Eh... ¿Por dónde? Yo no lo voy a decir... ¡Ah! Uy... Rata... Uy... Rata... 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 Te va a matar... Rata... Rata... ¡Ah! ¿Qué pasó? Se me congeló el juego... ¿O qué? Se me congeló el juego, boludo... ¿Qué pasó? Se me... Se me trago el juego... No responde... Amigo... Hay otro ratchet... Ese ratchet es un impostor... Es un impostor... Es medio sus... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! 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 No pensé vos así... ¡Ay pues! Viene mi cara... ¡Es pa' unir a las cosas! A ti no te gusta la nieva en la cara, ¿verdad? Y a mí no me gusta que me tire la pelota en la cara... Sobre todo si son pelotas blancas... Claro... Empate... Eso nunca lo vi en mi vida... ¡Oh! ¡Fue?... Fuera... 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 Fue algo, no, boludo... Eh... exagunar boludo ex afuera ex afuera está buscando la palabra ex afuera no exagunar exagun mamá se metieron gunners a mi casa mamá mamá finas y esperes están guineando maxi mamá finas y esperes yo en una máquina con láser y después me dieron con su rayo láser guay cuanta gente hay en el fondo boludo como se nota que querían ir al fondo como le gusta acabarte al fondo al fondo al lugar el fondo al lugar el fondo al lugar primera cosa que sale en un cusa al fondo aquel lugar ay dios los diálogos del guarda del curso al fondo que el lugar el npc de culta si tipo tipo estás en un cusa y de repente suena la música skyrim y dice al fondo que el lugar ay no ay no 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 suerte si se mueren dos más bueno eh bueno no si otra vez boludo estoy ganando mucho eh como me tiran los pingüinos boludo escribí de maxim boludo ya no veo el inodoro de la misma manera un león azul boludo que manera de decir argentina boludo no hay menos manera de decir que sos argentino teniendo una skin de león azul boludo A ver si lo encuentro Ah, acá Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento Y lamentablemente no hay plata No hay plata Iba a entrar al MC de Uruguay y metan todos con el Noel, boludo Qué bueno, boludo Qué bueno, qué te esperás, boludo Es un salidor lleno de burro, lleno de, no sé, narcisista, boludo Bueno, eso es lo que te gusta, ¿no? La pija Metrosexuales cuando ven un metro Metrosexuales cuando ven un tren Ya sé que Clank tiene un culo bien grande Pero amigo, no podés moverte tanto No podés rodar tanto, hermano Boing, 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 boing Feliz 14 para todos los solteros Suerte del próximo año Feliz 14 para todos los libertarios Viva la libertad y no coger carajo Ay, dejen de meterme la sandía en la cara, boludo creo que te gusta mucho La sandía en la cara, eh Abrocomo supiste este, eh Blas, la, Blas, la, Tla La, Bla, Bla Tlantis Blas Tlantis Plas Tlantis Blas Tlantis Me estoy corriendo, me estoy corriendo demasiado, voy a hacer con a problemán, no No, it's over, it's over, it's over, casi eh Eh, bueno, está bien